Los extraterrestres montañeros Me preguntó si quería ir a una frijolada Que iban a dar chuchurra y cuajada Y le dije vamos pues Y chorizo también jarte Y un olor raro noté en el ambiente Y a mi me hacen daño los aliños Y los calentados también Y un bañito voy en rebuscándome Y tanto huevo me hizo daño a mi A mi, a mi Y a mi me hacen daño los aliños Y los calentados también Y un bañito voy en rebuscándome Y tanto huevo me hizo daño a mi A mi, a mi Relájate No te hagas el loco Te pillé y te pusiste a reír El olor está tajada y te lo llevas desde aquí Foforofo Quien se pechó Fui después Y la verdad que me mareé Con tu olorcito ya Y a mi me hacen daño a mi Y a mi me hacen daño los aliños Y los calentados también Y un bañito voy en rebuscándome Y tanto huevo me hizo daño a mi, a mi, a mi ¿Tú que fue? Sabos Sabos Sabi cash Los de Yolombo Puro sabos Así cantámonos de Yolombo Sexy como él Sexy como él Sexy como él Sexy como él Se crea Harrison Ford Ahora sí Voy a poner el equipo a toda Ahora sí Voy a bailar hasta con la loca Ahora sí Voy a armar una barra bien buena Me voy a liquidar la netillera Cerra la cuadra entera Y yo voy a ponerlo a toda Traiga cuaro y porcilla a doña Dora Que es barran lo que pedía no demora Y voy de mal a los vecinos Porque esta noche Podremos el equipo a toda Traiga cuaro y porcilla a doña Dora Que es barran lo que pedía no demora Y voy de mal a los vecinos Hoy no dormirán y me atraqué Contigo voy a hacer una jalera Quiero comerme la chunchulia entera Que comedera Pareces una ballera Usted se toma la sopita entera Reñonera natural pa' que la mueva Usted se toma el guaro en una ponchera En este party Si viene la buena Bailamos sexy con la cadera Voy a ponerlo a toda Traiga cuaro y porcilla a doña Dora Que es barran lo que pedía no demora Y voy de mal a los vecinos Porque esta noche Podremos el equipo a toda Traiga cuaro y porcilla a doña Dora Que es barran lo que pedía no demora Y voy de mal a los vecinos Hoy no lo aspiran y me atraqué Ay, préstame un baño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!